Generalmente lo que es ahora como el top que todos nos preguntan es la Patagonia. Quizás en otras fechas era más el noroeste en estos últimos tiempos, por lo menos desde que yo estoy aquí. Consultan bastante por Bariloche, San Martín de los Andes, Calafate y Ushuaia, muchísimo. Pero bueno, ahora como ya está entrando el invierno, las consultas ya se despliegan hacia el norte, entonces tenemos más lo que es noroeste, Catamarca. Bueno, en realidad consultan por todos los servicios. Eso te iba a preguntar, ¿viaje se viaja durante todo el año? No solamente en épocas de vacaciones, ¿no es así? Exacto, sí. Yo creo que ya no hablamos de temporadas altas o temporadas bajas a fondo. La gente aprovecha cualquier fin de semana largo, o cualquier escapadita de fin de semana, o se acomoda con el trabajo. Ya es como que es una actividad anual, no es tan temporal, digamos. Para aquellos que por ahí no cuentan con mucho dinero, pero que tienen ganas de hacer un viajecito, ¿existen propuestas de viajes cortos, de turismo, más de cercanía también? Sí, tenemos turismo express, tenemos, por ejemplo, una de las cuestiones que por ahí nos vienen a consultar y que no lo saben es que nosotros ofrecemos los servicios individuales, por ejemplo, si quieren contratar solo el hotel o solo una cabaña, o por ejemplo dicen, mirá, nosotros queremos esta cabaña en particular porque la vimos y nos gustó, nosotros se la podemos conseguir y la podemos tramitar a la reserva. También, por ejemplo, lo que es los servicios de aéreos o de colectivos individuales, es decir, la necesidad de que esté anclado a un hotel, los traslados, las excursiones, o sea, todos los servicios individuales los pueden contratar. Y si no, los paquetitos armados que... Por ejemplo, de turismo express, ¿cuáles destinos podrían ser de esos viajes cortos? Bueno, ahora hay muchas salidas, por ejemplo, que es bastante novedoso, que van a Calamuchita, hacen excursiones en bicicleta, todo ese turismo como más aventura que dura, por ejemplo, tres días. Tenemos Merlo, por ejemplo, que van bastante, Buenos Aires, aprovechan para ir al Teatro Colón, hacer algunas excursiones cortitas de tres días. Las Cataratas del Iguazú también es un destino que por ahí muchos aprovechan para hacerlo en tres días, cuatro días. Y con respecto a la forma de pago, ¿ustedes se manejan con la financiación también aquí de la tarjeta? ¿Se puede pagar algunos viajes con la tarjeta? Exacto. Ustedes, en el caso de que cualquier persona quiera contratar un servicio nacional, tienen que hacer una seña del 20% y después el saldo lo pueden hacer en tres cuotas, sin interés con la tarjeta mutual, o de cuatro a 24 cuotas fijas lo pueden hacer también, que es con un plan de turismo que tiene los mismos intereses que la tarjeta mutual. No es lo mismo si ustedes quieren, por ejemplo, contratar algún préstamo, es diferente. Nos compramos a la tarjeta mutual. Así que esos son dos. Hablaste de Destino Patagonia como uno de los más elegidos. Por ejemplo, si alguien quiere programar, bueno, para cuando vuelva el calor, quiero hacer un viaje al sur argentino. Esos viajes son en micro, hay en avión. ¿Qué opciones tenés? Mirá, están todas las opciones para todos los gustos. Las opciones en micro son paquetes generalmente ya armaditos, que recorren toda la Ruta 40. Eso hay muchas alternativas, pero bueno, hay varias alternativas. Tenés Bariloche, San Martín de los Andes en colectivo, o que recorren desde Bariloche, Los Antiguos, y van hasta la Patagonia chilena, cruzando. Así que, mirá, en colectivo van a todos lados. O sea, mientras que se pueda llegar, no hay problema en colectivo. Y después, en aéreos también, tenemos, por ejemplo, vuelos directos desde Rosario a Bariloche. Eso lo usan bastante. O en, por ejemplo, en verano tenemos vuelos directos a Calafate desde Rosario. Entonces, eso la verdad que queda cómodo. Antes no estaban esas opciones de vuelo. Y ahora, la verdad que queda muchísimo más cómodo para el que quiera ir en aéreo. Porque anteriormente era ir hasta Buenos Aires, y desde Buenos Aires ir hasta Calafate, o bueno, hasta Ushuaia, si necesitas conectarte con Buenos Aires. Pero bueno, hay alternativas para viajar en avión. Cuando llegamos, vimos ahí en tu oficina unas promociones que tenían que ver con quinceañeras. Veo que volvieron los viajes. Y decimos, bueno, qué destino. Ya sabemos que Disney es el tradicional. ¿Sigue estando ese solo destino o hay algunos otros más cerca? Bueno, tenemos el tradicional de siempre, que es Disney. Tenemos una opción clásica de Disney, en donde van a Miami y a Florida. Y tenemos otra opción que la combinan con cruceros. Y también tenemos ahora Euro Disney, que fue una alternativa que salió después de la pandemia y todos los trámites de visa que por ahí llevan un poquito más de tiempo. Bueno, visitan Disneyland en París y recorren algunos países de Europa también. Que también es una alternativa que es interesante. Debido al costo de estos viajes, ¿a qué edad empiezan los papás a consultar sobre estas opciones? Mira, empiezan a consultar... Mira, dos años de anticipación o tres años, ya algunos nos consultan. O cuando las niñas ingresan a la secundaria, ya vienen y nos consultan. Sobre todo por, bueno, por el costo del viaje. Y nosotros ofrecemos un plan de financiación de hasta 24 cuotas, que por ahí, bueno, te permite pensarlo con anticipación también. Bueno, Agustín, aquellos que tengan ganas de hacer un viajecito, ¿cómo pueden hacer? ¿A dónde se tienen que acercar? O si también por redes sociales pueden ver las opciones que tienen aquí en Argentina. Mira, nosotros estamos en el Instagram, nos pueden buscar, ahí subimos un montón de propuestas, nos pueden enviar la consulta por ahí. También estamos en Facebook, nos pueden buscar, las mismas propuestas las subimos ahí. Tenemos una página web donde están también actualizadas las salidas. Y tenemos un número de WhatsApp en el que también nos pueden escribir ahí cualquier consulta. Nosotros estamos disponibles todo el tiempo para cotizaciones, consultas de cualquier tipo. La verdad es que también los invitamos a que se acerquen a la Mutual, porque si bien, sí, para uno le parece muchísimo más fácil mandar el WhatsApp o mandar por las redes sociales, no hay como venir a charlar y, sobre todo, si es un viaje muy pensado, le podemos explicar mejor las propuestas. Así que, bueno, que no se pierda la presencialidad, que también es muy linda. Bueno, ¿y algo más? Sí, sí, quería aprovechar el espacio para comentar que también estamos por anexar y que ya nos pueden venir a consultar. También vamos a ofrecer para jóvenes y, bueno, sí, adolescentes y jóvenes para ir a estudiar a Inglaterra inglés. Así que va a ser como un paquete de, que se alojan en un colegio de Inglaterra, va a ser como un campamento británico, digamos, a la fecha de junio, julio, de agosto, que allá sería el verano, entonces se unen a otros alumnos internacionales de todos los países y estudian inglés y, a su vez, recorren Inglaterra por un mes. Así que vamos a estar ofreciendo, sí, también eso, para el que quiera consultar, también lo estamos... ¿Y eso a partir de qué edades, más o menos, tenés idea? Eso es a partir de los 14 años hasta los, hasta adultos. Bueno, sí hay salidas también para adultos, mayores, salidas exclusivas que no tienen que ver con idioma, esto es, aparte, viajes internacionales para solo mayores, con propuestas como Muy Cuidadas, también tenemos. Así que, bueno... Para todos los gustos. Para todos los gustos. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.